Hola, ¿qué tal a todos? Aquí nos encontramos con Tony, que es vocalista de Conjunto Primevera, como ya lo conocen. Bienvenido nuevamente aquí al Palacio del Jaripeo, Lienzo Charralorcas. ¿Cómo se siente al saber que el público los sigue recibiendo con los brazos abiertos? Mire, primero que nada, bendecido. Muchas gracias por esta oportunidad de saludarles. Bendecido, yo creo que a lo largo del tiempo nos ha tocado ver una gran cantidad de corrientes musicales. Sabemos que los tiempos de la música han cambiado de una manera muy drástica. Y el estar en esta noche, recibir el cariño de la gente, saber que el público nos sigue apoyando, pues sin duda alguna es una bendición porque hay miles de opciones que el público puede tomar y aún así permanecen fieles a la carrera de Conjunto Primavera. Entonces en ese sentido, pues quiero agradecerle a usted que me permite saludar a toda la gente que nos está viendo a través de su programa. Y pues decirles gracias por ese cariño que a lo largo de 41 años ustedes han permitido, ¿no? de Conjunto Primavera siguen. Si ustedes nunca dejan de sorprendernos, sí creo que eso es algo que apreciamos de verdad. Tratamos de complacer a la gente, tratamos de tener un vínculo, una relación más íntima que lo que normalmente las agrupaciones hacen. Seguimos a la antigüita, ¿no? El tema de pídala y escúchela, que yo creo que es importante porque a veces el público viene a querer oír un tema y los grupos ya tienen una lista por ahí en el piso de las canciones que van a cantar. Pero nosotros tratamos de hacerlo de una manera democrática, siempre lo hemos dicho, lo que la gente más pide, pues nosotros tratamos obviamente de complacer. Exactamente. Y tiene un tema nuevo que se llama Cariño a Medias. El tema de Cariño a Medias, a veces cambia mucho la luz ahí, el tema de Cariño a Medias es una canción de Francela Ortiz que nos permitió llegar por ahí al número uno de Spotify, nos llegó, llegamos al número tres de la revista Billboard y ahora esta próxima semana estaremos grabando ya lo nuevo, ¿no? De Conjunto Primavera, que si Dios permite, yo creo que por ahí el próximo mes de septiembre estaremos sacando al mercado para que todo el público que es seguidor de la huella musical de Conjunto Primavera, pues pueda oír ya lo nuevo de esta grabación. Exactamente. Entonces los esperamos con más sorpresas en el futuro y gracias por acompañarnos. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes que nos están viendo, nuevamente a ustedes el agradecimiento por permitirnos a través de esta entrevista, pues mandarles un abrazo y decirles gracias por ese cariño que siempre han tenido para nosotros.